Buenas tardes y bienvenidos al evento en vivo del Facebook del Instituto Nacional del Cáncer. Mi nombre es Vera Nordan y esta tarde tengo el gusto de ser su anfitriona. Conmigo tengo a dos invitados muy especiales, a la doctora Ofelia Olivera del Instituto Nacional del Cáncer y al doctor Manuel Penichet de la Universidad de California en Los Ángeles. Ambos son expertos en el área de las desigualdades y las poblaciones que están afectadas por el cáncer. También como parte del tema de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la diversidad en la investigación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y voy a pasarles aquí a nuestros invitados. Muchas gracias Vera. Soy la doctora Ofelia Olivero del Instituto Nacional del Cáncer y tengo el honor de poder compartir esta tarde con ustedes, con esta audiencia hispana que nos acompaña. He trabajado en este instituto durante 30 años y me he dedicado fundamentalmente a estudiar aquellos fenómenos que ocurren en mujeres que tienen VIH y toman medicinas para combatirlo o para prevenir la transmisión vertical del virus a sus hijos. Aquellas madres embarazadas que toman estas drogas pueden padecer el riesgo de cáncer. Sus hijos pueden padecer este riesgo. Por lo tanto, nuestros estudios en modelos animales se enfocaron a estudiar los mecanismos por los cuales estas drogas ejercían esa chance, esa posibilidad. Esos estudios me han reportado muchísimas satisfacciones en el nivel personal y profesional y además me he dedicado durante muchos años al mentoreo de los jóvenes estudiantes e investigadores jóvenes que han pasado por mi laboratorio. Espero tener la posibilidad de cubrir con más detalle este tópico más adelante. Muchas gracias, doctora Olivero. Qué interesante que usted haya tenido la experiencia de trabajar no solo en el laboratorio, pero también en el campo. Y eso es fantástico poder tener ambas perspectivas de la situación y de la gravedad o de cómo puede uno ayudar en las desigualdades. Exacto, sí, es cierto. Los científicos somos polifacéticos. Tenemos esa capacidad de dedicarnos en varios ámbitos. Muchas gracias, doctora, doctor Penichet. Gusto de tenerlo aquí con nosotros y bienvenido. ¿Nos podría hablar usted un poquito sobre su experiencia en el campo? Muchísimas gracias por esta invitación para interactuar con nuestra comunidad hispana. Como usted mencionó, yo trabajo en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA o UCLA. He trabajado aquí durante los últimos 20 años. Nuestro trabajo consiste en parte en el campo de la inmunoterapia del cáncer. Nosotros desarrollamos nuevos medicamentos basados en anticuerpos que son componentes del sistema inmunológico, pero los desarrollamos en el laboratorio como posibles medicinas contra el cáncer. Hemos desarrollado diversos tipos de anticuerpos contra el cáncer de seno, contra el cáncer de próstata y contra un cáncer de la sangre llamado mieloma múltiple. Estos anticuerpos son como balas mágicas que son capaces una vez inyectados en el organismo de detectar las células cancerosas en diferentes partes del cuerpo y activando diferentes mecanismos efectores, matar, básicamente eliminar las células cancerosas o malignas. Además de esta investigación en inmunoterapia del cáncer, también trabajamos en entender el tópico que nos lleva hoy a esta discusión, que es las desigualdades en algunos tipos de cáncer en poblaciones en Estados Unidos. Y en este sentido estamos enfocados también en el cáncer de seno, en el cáncer de próstata, así como en el cáncer de la sangre mieloma múltiple. La idea está entender por qué existen estas desigualdades en la incidencia y en la mortalidad de estos tipos de cáncer en varias poblaciones aquí en Estados Unidos. Y finalmente, nosotros también somos muy activos en proveer mentoreo efectivo a jóvenes investigadores, estudiantes o investigadores aún más avanzados que interactúan en la universidad, en nuestro laboratorio, en nuestros proyectos, para ayudarlos en su desarrollo en la carrera científica. Y esto es no solo aquí en la Universidad de California y Los Ángeles, pero también interactuamos con otros grupos como la Sociedad de Honor Boucher en Estados Unidos, que tienen como objetivo promover la diversidad en la ciencia en nuestro país. La Sociedad de Honor Boucher se llama Boucher en honor al primer afroamericano que obtuvo un grado de doctorado aquí en Estados Unidos en el siglo XIX. Es un ejemplo inspirador para las minorías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Penichel. Usted mencionó que está estudiando muchas de las causas que explican las desigualdades, ¿no? Y súper interesante, y también que tiene la oportunidad de estar trabajando en el campo de la inmunoterapia y el cáncer, que es un tema novedoso, ¿no? Pero antes de hablar un poquito más a fondo sobre este tema, ¿cree que nos podría explicar a qué es que nos referimos cuando estamos hablando en las desigualdades, de las desigualdades en ciertas poblaciones afectadas por el cáncer? ¿Cómo es que uno define que hay una desigualdad? ¿Cómo se identifica que hay una desigualdad en una población? Claro, esa es una muy buena pregunta. El marco de las desigualdades es amplio, es complejo. No podemos separar a veces una desigualdad de otra. Por ejemplo, la dieta, los factores socioeconómicos, los factores culturales, van todos muy de la mano. Es decir, que es importante para el epidemiólogo o el investigador que quiere disociar o desglosar estos datos y estudiarlos aislados. Es importante tener estos datos, pero también es importante saber en qué marco se encuentran y se agregan todos juntos. Por lo tanto, ya mencioné tres aspectos de las desigualdades. Falta mencionar el aspecto genético, biológico. Hay muchos individuos que tienen ciertas susceptibilidades genéticas a determinados factores que inducen que el cáncer sea más agresivo, por ejemplo. El doctor Penichet seguramente quiere agregar algo más a esta pregunta. Sí. En general, yo quisiera enfatizar que cuando se habla de desigualdad en las poblaciones, en este contexto del cáncer, estamos hablando que existen grupos raciales o étnicos que son desproporcionalmente más afectados, tanto en la incidencia, o sea, el número de nuevos casos por año como en la mortalidad de algunos tipos de cáncer comparado con otros grupos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, existen, y sobre esto vamos a hablar más adelante, algunos tipos de cáncer que afectan más a la población afroamericana o a la población nativa o indígena, a los asiáticos o a los hispanos los afectan más comparados con la población blanca, no hispana, en Estados Unidos. Cuando se habla de esta desigualdad es cuando hablamos de disparidad en el cáncer o desigualdad en el cáncer. Como mi colega explicó, existen muchos factores que de esto hablaremos un poco más adelante, pero yo también quería dejar claro que las costumbres, la cultura es importante y también es importante lo que es la raza del individuo. Hablamos de etnia y raza. Cuando hablamos hispano es más un grupo étnico que un grupo racial. El raza es más, digamos, biológico cuando hablamos de personas de origen africano, de la raza negra o de origen asiático, o cuando hablamos de blancos que son de origen caucásico, estos son más bien razas. Pero los hispanos son un grupo heterogéneo que tienen una identidad de costumbres, de creencias, también tienen unidad en el idioma, pero su raza puede variar. Y esto es muy importante porque la población hispana cambia en dependencia de la región de Estados Unidos y por supuesto de la procedencia en caso de países de habla hispana. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen estudios epidemiológicos sobre incidencia y mortalidad de determinados grupos de cáncer. Es muy interesante, ¿no?, de ver que hay múltiples factores que afectan a las poblaciones. Estamos hablando que no solo es la dieta, la biología, el área donde viven, pero ahora también estamos viendo que es la raza, la etnia, y hay cierto tipo de cánceres que afectan más a los hombres y a las mujeres hispanas. Sí, claro, claro que los hay. Hay disparidades no solo en el tipo de cáncer, sino también en el diagnóstico. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Luego, ¿cómo se maneja la enfermedad? Luego, ¿qué tipo de agresividad tiene la enfermedad? Y luego, ¿cómo son las desigualdades a nivel de mortalidad? Muchos grupos étnicos están afectados, no el doble o tal vez un poco más, pero la mortalidad sí es el doble. Es decir, es todo un continuo en donde tenemos que encarar el problema no aisladamente, no un factor, no el factor genético simplemente, el estigma que significa el cáncer para algunas poblaciones, el acceso a sistemas de salud que sean realmente comprensivos, que sean capaces de abarcar toda la problemática a la que nos referimos. Y ahí sí, hay cánceres, los cánceres que provienen de infecciones o que están relacionados con infecciones son mucho más preponderantes en la población hispana. Hay cánceres que son más preponderantes en hombres que en mujeres, como el cáncer de riñón, por ejemplo. Y hay otros cánceres que afectan a poblaciones afroamericanas, como el cáncer de próstata, por ejemplo. El doctor Penichel seguramente puede agregar más a estos conceptos. Gracias, doctor Olivero. Doctor Penichel, ¿nos podría dar algunos ejemplos relevantes, tal vez de la población hispana y cómo estos agentes infecciosos están aceptando también el cáncer en estas poblaciones? Sí. En el caso de la población hispana, en Estados Unidos, existen tres tipos de cáncer y que tienen asociación enfermedad infecciosa, pero hay dos en particular que son particularmente relevantes en el contexto de la comunidad hispana. Un ejemplo típico es el cáncer cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino evidentemente afecta a las mujeres. Solamente está asociado con la infección del virus del papiloma humano, que está considerado también una enfermedad de transmisión sexual. Y aquí viene el componente de la educación, de la prevención, que es muy importante para la comunidad. Pero también el diagnóstico temprano es muy relevante. Con el examen de Papá Nicolau, algunos hispanos lo llaman pruebas citológicas, que es tomar una muestra de la superficie del cuello del útero, se puede hacer una gran diferencia en sobrevivir a este tipo de enfermedad. Porque usted puede detectar de forma temprana cambios que son precancerígenos, como hiperplasia, displasia, cambios muy iniciales, que si se detectan y esa parte del tejido se elimina, la persona básicamente va a tener una vida sana. No va a sufrir de cáncer del cuello uterino, pero aún detectándolo hasta dios tempranos, usted lo puede remover y el cáncer no está diseminado. Esto es extremadamente importante, la educación, el acceso a la salud, promover las oportunidades, romper barreras culturales, porque a veces se puede dar el caso de personas que como es un examen ginecológico no estén como muy contentas de ir al médico a hacerse la prueba, pero es importante educarse y es importante tener acceso médico, porque esta puede hacer la diferencia básicamente de la vida y la muerte y esto se puede prevenir. Esto es un ejemplo típico de un cáncer que se puede prevenir con atención médica temprana. También es importante hablar de otro caso, que es el caso del cáncer de estómago. El caso del cáncer de estómago está asociado en gran parte a una infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria básicamente se adquiere por vía oral, puede ser con agua o alimentos contaminados o con saliva de una persona contaminada y la infección de este tipo de bacteria existe más en países de habla hispana que están en vías de desarrollo que en países desarrollados como en Estados Unidos, pero aún aquí se ve mucho en la población hispana y afecta desproporcionalmente a la población hispana comparada con la población blanca no hispana en Estados Unidos. Y esto es una infección que por sí sola se puede tratar y no conduciría al cáncer. Y por esto es importante también si existen síntomas digestivos del estómago, la atención primaria con el médico, porque tomando una muestra se puede también diagnosticar si existe la enfermedad y se trata con un antibiótico. Es un ejemplo. Finalmente, otro cáncer que afecta mucho a la comunidad hispana es el cáncer de hígado desproporcionalmente de nuevo en comparación con la población blanca no hispana y el cáncer del hígado está asociado a algunas infecciones como hepatitis P, hepatitis C, que por eso es importante diagnosticarlas y tratarlas a tiempo porque si perduran, este tipo de infección en el hígado produce inflamación crónica y esto lleva al cáncer del hígado. Y también hay un factor de riesgo que no es infeccioso que es el consumo del alcohol el cuyo abuso también puede llevar al cáncer del hígado por la inflamación crónica que produce. Estos tres tipos de cáncer afectan más desproporcionalmente a los hispanos y también a otros grupos minoritarios en Estados Unidos comparado con la población blanca no hispana. Muchas gracias, doctor Penichet. Excelente respuesta. Me encantó porque he aprendido muchísimo con esto y en realidad es que estamos viendo que estos cánceres por causas de infección como estamos hablando de la hepatitis o la bacteria del píloro son cosas que se pueden tal vez tratar con tiempo teniendo buenos sistemas de detección pruebas de detección a tiempo pero también como usted dijo es el aspecto cultural y tener ese tipo de atención médica y de pensamiento de que tenemos algo o tenemos un problema y lo tenemos que ver y no dejar pasar si tenemos algún tipo de síntoma. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, bienvenidos al evento del Facebook y estamos este día enfocándonos en el tema de las desigualdades en las poblaciones afectadas por el cáncer y la diversidad en la investigación. Si tiene preguntas por favor escríbanos en la sección de los comentarios y nuestros panelistas van a responder a medida que nos dé tiempo y más o menos como al final del evento. Muchas gracias. Bueno, ahora viendo las próximas preguntas queríamos, ahora que estamos viendo qué es lo que causa alguna de estas desigualdades, ¿qué otras cosas, qué otros obstáculos hay en estas poblaciones que son afectadas por el cáncer que no sean solo las biológicas o la cultura? ¿Será que tal vez el idioma o qué puede afectar también? Bueno, sí, es un buen punto el del idioma sobre todo en el caso de los hispanos, por supuesto. Sin embargo, y por eso, es que queremos una fuerza laboral diversa en donde podamos comunicarnos cada vez más, cada vez mejor, en donde nuestros médicos hablen como nosotros, se parezcan a nosotros, entiendan nuestra cultura y nuestros hábitos y que la enfermera también y que el asistente del médico también y que estemos representados no solamente en la población, sino en todos los diversos aspectos de la fuerza laboral. Por eso estamos tratando de obtener una fuerza laboral que sea representativa, de la población. ¿El doctor Penichet puede querer agregar algo más? Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de mi colega. A veces hay barreras no solo de idiomas, sino culturales y muchas personas se sienten más, digamos, más confortables, más a gusto o digamos que confían más si se tratan con un personal de salud que es afín y que es sensible a ese tipo de cultura. Por eso, todos los esfuerzos encaminados a entrenar a personal de diferentes minorías en el campo del cáncer, incluyendo cuando se interactúa directamente con los pacientes, es extremadamente importante. Bueno, gracias. Ya discutimos algunos de los factores que contribuyen a estas desigualdades y también a la incidencia de ciertos cánceres en las poblaciones. También como la importancia de la diversidad en la investigación. ¿Qué cosas estamos haciendo en el NCI, doctor Olivero, para achicar alguna de estas barreras? Bueno, este es un problema complejo y es multidisciplinario. Por lo tanto, las soluciones también deben serlo. Una solución única a un problema aislado no va a resolver este problema tan complejo como el de las desigualdades. Para ello, el NCI entrena una cantidad de investigadores desde la escuela secundaria hasta que ya son investigadores establecidos. Este es un problema en un programa que se llama CRCHD y que lo pueden ver online y que consiste en el apoyo para el entrenamiento. Provee grants, subsidios, funding y ayuda a varias de las minorías. Esta sería la forma de comenzar a repoblar lo que se llama el pipeline. Es decir, cuanto más oferta de médicos de programaciones diversas haya y de todo tipo, no solamente médicos, todo tipo de profesionales, vamos a lograr una fuerza laboral que sea más vibrante, que produzca una relación médico-paciente que sea mucho más efectiva, que favorezca el acercamiento de los pacientes al consultorio médico, al tratamiento, que establezcan una relación de confianza con el médico y que sigan los lineamientos y los tratamientos que sean establecidos o sugeridos porque eso es la mejor manera de seguir adelante. Gracias, doctor Olivero. Doctor Peniche, ¿usted puede añadir un poco en este tema? Sí, yo quería enfatizar el punto de mi colega sobre el programa del Instituto Nacional del Cáncer, particularmente el Centro para Reducir las Desigualdades del Cáncer. Nosotros, como institución fuera del Instituto Nacional del Cáncer, hemos recibido el soporte financiero de muchos programas de este centro para reducir las desigualdades del Cáncer, del Instituto Nacional del Cáncer, y programas no solo para investigar en el laboratorio diferencias o las desigualdades en la incidencia del cáncer entre algunos grupos minoritarios comparados con otros grupos en Estados Unidos, pero hemos recibido soporte financiero para entrenar a jóvenes investigadores, y en este sentido creo que hemos sido exitosos, tenemos muchos ejemplos de jóvenes investigadores que llegaron a nuestros laboratorios con poca experiencia, tuvimos un joven que su experiencia previa era prácticamente trabajar desde cajero en un supermercado, pero él estaba muy interesado, y gracias a estos financiamientos junto con otros se le dio la oportunidad para aprobarse a sí mismo, para tener confidencia y para entrenarse, y hoy en día es un gran científico en nuestra institución, y también quería referirme que existen otros programas no solo en el Instituto Nacional del Cáncer, pero también en el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Desigualdades en la Salud, que son programas federales de Estados Unidos que también dan soporte financiero, por ejemplo, yo interactúo como parte de un comité en el Centro de Investigación Biomédica de la Frontera con México, esto es en la Universidad de Texas en El Paso, y ellos reciben financiamiento del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Desigualdades en la Salud, y esto es muy importante porque hablando de la región, existen grandes diferencias en las desigualdades del cáncer cuando se habla a nivel nacional en Estados Unidos o cuando se habla de regiones particulares también, y en el caso de Texas, por ejemplo, el cáncer de seno, aunque a nivel nacional en Estados Unidos no afecta desproporcionalmente en mayor cuantía a los hispanos comparado con los blancos no hispanos, en el paso Texas es al revés, los hispanos están mucho más afectados y el tumor es más agresivo y se inicia más temprano la población hispana comparada con la población blanca no hispana. Y de nuevo, todos estos ayudas financieras y programas no solo estudian la disparidad pero también estudian el desarrollo de jóvenes investigadores que puedan trabajar después tanto en el laboratorio como interactuando en la clínica con los pacientes. Muy interesante, doctor Felice. Gracias por esta buena explicación. Tenemos ahorita las preguntas que nos están entrando de nuestros televidentes el doctor Penichet esta es para usted usted habló del cáncer del hígado en los hispanos ¿qué puede hacer para la prevención? ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer del hígado en los hispanos? Bueno, además de buscar tratamiento temprano mientras más rápido ha sido mejor para la hepatitis tanto la hepatitis B para la hepatitis C ya existen tratamientos que controlan estas enfermedades es muy importante también el problema de evitar y educar a la población en el abuso del alcohol porque el abuso del alcohol también está asociado con un aumento del cáncer del hígado entonces esto también es muy importante para prevenir este tipo de tumor que de por sí es muy agresivo también existe esto no es tanto un problema en Estados Unidos como en algunos de los países de habla hispana el maíz es un componente muy importante en la alimentación y algunos productos de maíz también están contaminados con un compuesto que se llama aflatoxina y esta aflatoxina se sabe que también puede tener un efecto en el hígado que pudiera aumentar la incidencia del cáncer del hígado pero esto ya es más un problema de las agencias que regulan la alimentación ya cada vez están siendo más controlados los cultivos para estar seguro que no existe contaminación con esta aflatoxina que es un producto de un tipo de infección que la planta sufre pero ya esto es un problema más del campo de la agricultura etcétera pero yo quería mencionar que es un factor más que aumenta la probabilidad del cáncer del hígado pero de nuevo detección temprana es importante buscar tratamiento médico a tiempo es también importante y muchas veces existen oportunidades pero no se busca entonces es importante visitar sitios como el del Instituto Nacional del Cáncer para ayudar a educarse más en el futuro tenemos una segunda pregunta y esta es para la doctora Olivero ¿qué factores de riesgo se pueden modificar para disminuir el riesgo del cáncer? Bueno aparentemente esta es una pregunta que tendría una respuesta muy compleja sin embargo con pequeñas modificaciones de estilo de vida podemos mejorar de una manera muy grande el riesgo que tenemos al cáncer uno de ellos por ejemplo es el sol la exposición al sol excesiva excesiva sin protegerse es uno de los factores que puede impactar la incidencia de riesgo de cáncer de piel otra es por supuesto la dieta ¿qué tipo de comidas estamos ingiriendo? ¿qué tipo de alimentación? estamos prestando atención a nuestra alimentación a la parte calórica que no sea excesiva la obesidad no conduce a buenas salidas a nivel de salud y además el riesgo del alcohol desde ya el cigarrillo por supuesto eso ya ni lo digo porque creo que es muy bien conocido pero alcohol cigarrillo son todas variables que nos impactan negativamente de nuevo y coincido con el doctor Penichet las páginas del internet del Instituto Nacional del Cáncer proveen una cantidad muy grande de información hay mucho en el internet para ver hay mucho traten siempre de buscar sitios que estén validados sitios serios en donde todo este tipo de recomendaciones estén al alcance de la mano y sean fáciles de interpretar muchas gracias doctor Olivero tenemos otra pregunta más y este es claro por supuesto por supuesto yo puedo añadir algo si si muchas gracias yo quería enfatizar en la obesidad mientras pase el tiempo hay más y más trabajos publicados sobre el efecto de la obesidad que aumenta la probabilidad de algunos tipos de cáncer esto se sabe que es claro en el cáncer de seno que es un cáncer bastante epidémico también en el cáncer de colon en otros tipos de malignidades también yo quería mencionar en el caso del mieloma múltiple que es un cáncer de la sangre que es muy difícil de tratar que es uno de los tumores que investigamos en nuestro laboratorio en el caso del mieloma múltiple la incidencia y la mortalidad es el doble en la población afroamericana comparada con la población blanca no hispana aquí en Estados Unidos esto todo parece indicar que hay factores biológicos o inmunológicos que están involucrados en esto pero independientemente de esta disparidad la obesidad si se sabe que aumenta aumenta la incidencia en el mieloma múltiple independientemente del grupo étnico o racial estos son ejemplos particulares y la obesidad es algo que se puede controlar tanto con con dieta como con ejercicios entonces aquí viene la prevención que es extremadamente importante además de los otros beneficios que tienen el evitar el sobrepeso muchos otros beneficios de la salud del sistema cardiovascular etcétera un buen peso una dieta saludable no fumar no tomar alcohol en exceso todas esas cosas son pequeños cambios porque en realidad no estamos hablando de un cambio gigante pero cosas que uno puede hacer para evitar alguna de estas enfermedades parece mentira pero muchas veces es más fácil o parece más sencillo tomar una medicina que hacer un cambio de vida un cambio de hábito y estamos hablando de cambios de hábitos que no son difíciles no son imposibles están al alcance de nuestra mano y están bajo nuestro control por lo tanto creo que son los cambios que más fácilmente podemos implementar y que también hay bastante apoyo supongamos hay bastante apoyo en los programas de cesación para fumar dejar de fumar entonces la gente siempre puede buscar alternativas que no sean tan costosas también para tener una mejor salud ahora podríamos hablar un poquito más sobre el acceso a la detección y al diagnóstico temprano como una causa de la desigualdad en la incidencia de la mortalidad y cuáles son qué rol tiene el papel del seguro de salud el seguro médico en estas desigualdades cómo está afectando acceso al seguro médico para algunas poblaciones creo que como bien lo dijimos al principio esto es un continuo el acceso a medicina la capacidad de tener un diagnóstico y luego el manejo de la enfermedad mucha gente está diagnosticada pero el manejo de la enfermedad es diverso en las poblaciones que son diversas por lo tanto el resultado también lo va a ser con resultados más negativos o de poco suceso en aquellas poblaciones que son minoritarias el doctor ¿Penichet puede amplificar esta respuesta? Sí totalmente de acuerdo y además de eso seguros ya sean privados o sean seguros del gobierno para personas de bajos recursos ellos realmente es mi experiencia son muy proactivos en estos exámenes de detección temprana inclusive por un problema económico porque es más fácil prevenir que tener que tratar la enfermedad o sea a ellos les conviene que la persona no se enferme básicamente y entonces hay que tener en cuenta estas ventajas y buscar y preguntar y hablar con su médico interactuar con todos estos sitios del Instituto Nacional del Cáncer y también existen muchas fundaciones y muchas sociedades que orientan como la Sociedad Americana del Cáncer que orientan a la población a buscar este tipo de exámenes inclusive sin costo alguno cuando no se responden de los recursos pero el diagnóstico es extremadamente importante porque se puede prevenir o detectar a etapas muy tempranas estos tipos de tumores o detectar un tumor benigno yo quisiera para la población hispana en general explicar que cuando se habla de la diferencia entre tumor benigno y tumor maligno el tumor benigno es un tumor que crece crece pero crece como un globo y no exporta células a otras partes del organismo que es lo que se llama metástasis el cáncer crece comiéndose digiriendo el resto de los tejidos y exporta células siembra células a distancia por eso se llama maligno porque es muy difícil de tratar una vez que está diseminado entonces la idea está detectar lo más temprano posible en el caso del cáncer de colon existe una lesión benigna que es un tumor benigno que es el pólipo eso se detecta con la colonoscopía y una vez que se detecta se remueve se elimina y eso no se puede convertir en cáncer porque el problema del pólipo o el tumor benigno del colon es que si se deja por mucho tiempo se puede convertir en un tumor maligno el mismo tumor se transforma porque si usted lo detecta cuando es benigno usted lo remueve y el paciente se salva desde ahí la importancia doctor olivares usted quería añadir un poco muy buen punto el del doctor penichet porque en muchas oportunidades la diferencia entre un tumor benigno y uno maligno o sea la capacidad que tiene de dispersarse y de colonizar otros territorios en el organismo es intrínseca a la naturaleza del tumor o sea que hay tumores que están diagnosticados con el mismo nombre sin embargo son más agresivos y tienen capacidad de malignizar más en algunas poblaciones que en otras por lo tanto a veces el cáncer de seno es diagnosticado como tal sin embargo la capacidad y los marcadores de crecimiento que tienen esas células son distintos y son más agresivos en algunas de las poblaciones a las que nos estamos refiriendo y también me imagino que la estadía que tan pronto o que tan tarde se ha diagnosticado el cáncer también es parte de las desigualdades eso ocurre mucho en el colon también porque ahí está el estadio de latencia entre el pólipo y la transformación el tiempo es fundamental muchas gracias tenemos otra pregunta de nuestra audiencia y esto va como bien en el tema que estamos abarcando el día de hoy y es qué tan importante es la diversidad en un estudio clínico es fundamental la diversidad en un estudio clínico es fundamental porque desde el punto de vista del investigador o del médico tener capacidad de entender toda la gama en la que se puede presentar una patología es crítica es crítica para entender el tratamiento para entender los mecanismos para saber cómo enfrentarse a patologías que tienen diverso curso por lo tanto tener la mayor diversidad posible en los estudios clínicos es en el mejor interés tanto del paciente como también de los médicos o los investigadores que estén abocados a la tarea del estudio gracias doctor Penichero usted quisiera añadir un poco a este tema sí sí eso es un punto muy importante porque además diferentes grupos raciales y étnicos pueden también responder de forma diferente al mismo tipo de tratamiento entonces si hiciste un ensayo clínico que nada más que se enfoca en un grupo determinado es posible que no llegue a ver el efecto como tal del medicamento en la población en general entonces esto es extremadamente importante porque pueden haber diferencias que no se puedan serían invisibles si usted no incluye a todos los componentes de una sociedad a los grupos minoritarios incluyéndolo por supuesto en el estudio clínico esto es fundamental y además es una forma de eliminar las desigualdades porque a veces la desigualdad está también en el acceso al tratamiento también a veces la desigualdad puede ser en el acceso al tratamiento o sea esto también contribuye a eliminar la desigualdad y a el cáncer y tener una participación amplia de diferentes grupos étnicos y raciales es importante ahorita también en la era de la medicina la precisión donde muchas cosas están específicos para ciertos pacientes ciertos tipos de cáncer y como entonces podemos aumentar la diversidad en los pacientes que participan en estos estudios que podríamos hacer para atraer a diferentes grupos que participen creo que es importante que haya una difusión más grande acerca de la importancia de la participación en estudios clínicos para ello hay que llegar a poblaciones a las que nos interesa reclutar para estos estudios pero hay que llegar de una manera clara hay que llegar vía de una persona que se comunique con las poblaciones y que nos haga entender cuáles son las ventajas de participar en este tipo de estudios no solamente para uno sino para los que uno representa si, muy interesante y esto como que va dando la vuelta en completo con lo que usted estaba diciendo la importancia de tener doctores que entiendan a las diferentes poblaciones diversas que tengan buenas maneras de comunicarse y poder darle las informaciones que ellos necesitan para que uno o participen en estudios clínicos tengan acceso a las pruebas de detección tempranas o a tratamientos adecuados entonces todo va como vinculado a este tema es un esfuerzo como hoy decíamos multidisciplinario y que hay que encararlo desde varios ángulos con el ángulo del paciente también el ángulo de los investigadores o médicos y también tener una intención clara y transparente acerca de querer reclutar gente de origen diverso en los clinical trials o en los estudios clínicos muchas gracias eso se habló sobre la diversidad en la fuerza laboral ¿cuáles son algunos de los beneficios de tener científicos de diferentes procedencias científicos hispanos también que podrían ayudar un poquito más con estas desigualdades específicamente aquí en los Estados Unidos con nuestra población hispanohablante? sí es muy cierto que cuantos más médicos o investigadores o asistentes del médico participen de cualquier tipo de estudio que ya que existan en la fuerza laboral tiene una sensibilidad esa fuerza laboral va a tener una sensibilidad mucho más proclive a incorporar pacientes de las características de la población que estamos cubriendo ¿verdad? no sólo eso sino que una fuerza laboral con diversidad también es una fuerza laboral con diversidad de ideas de planteos de enfoques de respuestas de soluciones a los problemas la diversidad en la fuerza laboral es algo que en otros settings en otras situaciones laborales hace años que se trata de conseguir porque se sabe que los problemas que son multifactoriales son de una manera que tener diversidad de opinión para tener una solución que sea así compleja muchas gracias doctor Olivero doctor Penichet usted quisiera agregar un poquito a esta pregunta si eso es muy importante también para ayudar a romper ciertos perjuicios que existen a veces en miembros de nuestra comunidad yo tuve la experiencia de interactuar con un grupo hispano dentro de la sociedad americana del cáncer y ellos eran muy proactivos en hablar con la comunidad hispana y en educarlos porque también existe por lo menos en Los Ángeles se veía se ve mucho que a veces para algunos miembros de la comunidad hispana la palabra cáncer quiere decir que es una sentencia de muerte que cáncer es una palabra que quiere decir que la persona no va a sobrevivir y nada más lejos de la realidad existen muchísimos casos de cáncer que se pueden curar a diferentes etapas pero usted lo que no puede es porque oye la palabra cáncer y piensa no entonces no debo buscar tratamiento no debo estar en un ensayo clínico no debo participar porque esto no tiene remedio y esto son estereotipos son formas de pensar que no son correctas y es importante explicar esto a la comunidad igualmente muchas veces hemos visto en el punto de vista de la educación de las universidades que a veces hay miembros de nuestra comunidad como que los jóvenes dejan la universidad a edad temprana porque quieren empezar a trabajar o porque necesitan ayudar a sus familias y por eso es tan importante aún en el laboratorio aún para ser un científico que no esté directamente involucrado con la clínica con el trabajo del paciente es importante proveer mentoreo adecuado proveer usar todas estas oportunidades que existen de entrenar a los jóvenes de educarlos que sean los primeros en su familia en ir a la universidad en obtener un doctorado porque entonces a su vez ellos sirven como un modelo para otros investigadores jóvenes que ven que sí que sí se puede que que hispanos pueden ser también grandes científicos grandes profesionales contribuyendo a este país que también es de ellos y es muy importante la educación en este sentido y lograr la diversidad y el ambiente las personas se sienten más en un ambiente más inclusivo más contentas y más productivas además de la diversidad más cómodo y más productiva además de la diversidad de ideas que están trayendo muchas gracias por este tema ha estado súper interesante desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo pero me gustaría agradecerle mucho a todos que nos han acompañado en el evento del Instituto Nacional del Cáncer en especial a la doctora Olivero y al doctor Penichet por acompañarnos informarnos de este tema tan importante muchas gracias a ustedes esperemos haber ayudado y haber podido contestar algunas de las preguntas y si acaso no pudimos contestar algunas de sus preguntas por favor envíenos sus comentarios en el Facebook y también vamos a responder a esas preguntas más adelante muchas gracias buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.